Aseguró el subsecretario de Educación Media y Superior, Rogelio Sosa, que el pago de las becas de Pronaves está garantizado para esta semana. Lo único que tenemos por atender ahorita es en el caso de la normal de Tiripetío, reparar el drenaje, que por ser una institución ya muy antigua, pues tiene fallas estructurales, como este tema del drenaje, el sistema sanitario, pero por lo demás no hay ningún rezago, en general no hay ningún rezago. En entrevista el funcionario aseguró que con el cumplimiento de este pago, el nivel que él representa únicamente tendría pendiente resolver algunos problemas en la infraestructura de la normal de Tiripetío. Estamos hablando de las becas Pronaves, seguramente a eso se refieren, pero se llegó a un acuerdo, una minuta en la que se estableció el pago para esta semana y entonces que no adelanten vísperas porque se les va a pagar. El monto global que reciben anualmente los más de 10.000 becarios de Pronaves en Michoacán es de 34 millones de pesos y en esta ocasión se les adeudan tres meses. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV.